Nosotros queríamos comprar un perro y nos agarraron, nos vendieron una oveja. Pero para vos sos un estafador. 8000 pesos. No, yo voy a ser un estafador yo. Y bueno, pero qué pasa, ella fue a comprar un perro y le vendiste una oveja. No, yo no le vendí ninguna oveja. Ay, para, 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 quiero ver, este es el aviso. Bedlington Terrier o perro oveja. Es que le llama perro oveja. Esta raza existe, ah, 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 miren lo que, ah, es un perro. Chico, nunca había visto esta raza, Emma. Es un perro. Es un perro. Es un perro muy importante, es un perro fino, es un perro traído exclusivamente desde Inglaterra. Ah, es un perro inglés. De Inglaterra, ¿qué va a ser de Inglaterra? Pero si es de acá nomás, el perro, de la orilla a la ruta. ¿Y cómo el orilla? ¿Come? No, es come pasto. Come pasto. Bueno, ahí está el problema. Jamás, jamás. Ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? El problema, vos viste que hay todo un problema, todo un tema con las fulminaciones transgénicas y todo eso. Escuchame, si el animal está comiendo una comida indebida, por ahí tiene un problema genético. Ah, 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 ah. ¡Qué lindo perro! ¿La podés apoyar en el piso, por favor? ¿Cómo te va? Bienvenido, Ezequiel. Hola. A ver, a ver. ¡Ah! ¡Es un perro! ¡Ay, mi amor! ¡Es un toro! ¡La de la muerte! Le hubiese metido un poco de suspenso, Toby. La de la raro, digamos, ¿no? Sí, porque no es un perro. No es un perro. No, es una cuestión de idiomas. Ahora, es muy parecido. Es una cuestión de idiomas. Pará, ¿me podés poner una? Es una cuestión de idiomas. ¿Cómo de idiomas? Y claro, el perro es inglés. El perro es inglés, ladran así, la raza, ella ladra así. Y no es ese guau, es el guau. Viste que tiene una fonética diferente. Es una fonética distinta. Viste que ladra distinto, sí. Claro, ladra distinto. ¡Qué parado! Es un parado.